Viene bailando, la del San Juan Por ahí viene bailando, la del San Juan República Sombrera TV Mi patrón va a milonga, milonga a la fiesta Mi patrón va a milonga, milonga Impresionante Impresionante Impresionante, Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Panía 97 Panía 97 Impresionante Impresionante Omar Rojas Viene bailando, la del San Juan Por ahí viene bailando, la del San Juan A la fiesta de mi patrón va a milonga, milonga a la fiesta de mi patrón Impresionante Milonga, milonga a la fiesta de mi patrón Panía 97 Panía 97 Panía 97 Panía 97 Panía 97 Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Impresionante Omar Rojas Impresionante Panía Panía 97 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 Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Por ahí viene bailando, la del San Juan Mi patrón, mi longa, mi longa Mi patrón, mi longa, mi longa Andria 97 Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta hay otra más Baila, baila longuita, baila Aprovecha que de esta hay otra más Yo estoy echando un gato por aquí, por allá Yo estoy echando un gato por aquí, por allá Impresionante El impresionante República Sonidera TV El gato ya es la cana El gato ya es la cana Aracuna ya es la cana Aracuna ya es la cana